Y amigos, tengo que leerle esta noticia que dicen, atención, el interventor y cinco letradas de Congreso renuncian por la deriva del letrado mayor puesto por el Partido Socialista Obrero Español. Señor Alvise, un escándalo, ¿no? Y además estas letradas dirán, yo me voy a ver si por seguir aquí me van a acusar de un delito de prevaricación. Sobre esta última noticia, lo que hablábamos en la entrevista de cómo han intentado controlar el servicio informático, lo han conseguido y ahora todos los técnicos que llevan allí casi toda su vida profesional y que son reputados y con credibilidad y neutralidad están siendo literalmente purgados, porque esa es la palabra para este gobierno de España, porque no consideraban que fuera ni siquiera tramitable el proyecto de ley de amnistía que es abiertamente anticonstitucional. Y luego sobre lo que nos comenta nuestro amigo subinspector de policía, me encantaría mucho escuchar la opinión de doña Ana aquí presente, porque recuerdo aquí decir el 31 de mayo que le parecía bien que Bildu llevara a una cantidad nada decorosa de tarras condenados por delitos de sangre porque bueno, ya habían cumplido sus penas. Da igual la ley de partidos políticos que decía que si una estructura política tiene terroristas condenados, ese partido político tenía que ser ilegalizado. A usted le parecerá bien entonces que también haya confidentes de la ETA como directores de prisiones, ¿verdad? No sé si confidentes o no. Eso es una cuestión periodística del que lo haya sacado o cómo se haya sacado esta información que no es nueva. Viene del año 2022. A lo que usted me está preguntando sobre una tertulia, yo lo que vine a decir es que todas las personas que han cumplido condena, una vez que cumple su condena, sus derechos de sufragio activo y pasivo, los dos, no sé si entienden. Pues usted ahí miente, porque hay una ley de partidos políticos que dice que eso no es verdad. No, 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 no es cierto. Pues nada, pongamos tarras y terroristas, como ya ponemos a ladrones, vamos a poner a terroristas. Sé que usted tiende a mentir habitualmente. Tiende a mentir habitualmente. Me puede decir, usted dijo el 31 de mayo de 2023 en este mismo plató. Le vuelvo y le insisto. Usted dijo que le parecía bien. Revisamos difícil que nos entienda, primero que me entienda a mí, y segundo, por respeto a los telespectadores. En cualquier caso, usted me ha hecho una pregunta, y le vuelvo a decir, sufragio pasivo y el activo, los dos se recuperan una vez que un preso ha cumplido con su condena. Aunque sean asesinos terroristas o pedóxicos o pedazas. Aunque sea violador o que sea un asesino, sus derechos constitucionales vuelven a tenerlos. Otra cosa es la cuestión ética, la suya, o la de cualquier otra persona, que vea... Pero que no dice usted la verdad. No, lo dice usted. Ley de partidos políticos. Que sí, que me la sé. ¿Y conoce usted los derechos constitucionales de los ciudadanos? Hombre, ¿y conoce usted la ley de partidos? Conoce, no, es que van unidos. Es que esa ley no es constitucional, pero decir si el terrorismo es bueno o malo, sí. O sea, para la gente que apoya a este gobierno, las leyes son buenas o malas. ¿Usted viene a decir que una persona, un asesino, un ladrón, tiene sus derechos constitucionales abolidos de por vida? Vengo a decir que la ley es para todos igual. No para lo que a un cierto sector del gobierno considera que es bueno o malo. Es para lo que usted no quiera. Yo le dejo hablar. Ahora voy a hablar yo. Hay una ley de partidos políticos que dice textualmente que una organización política que lleva terroristas condenados puede ser ilegalizada. Esto es una ley aprobada y en vigor. Pero, oye, ahora vamos a hablar de los derechos constitucionales y los derechos humanos de los terroristas, de los asesinos, de los pedófilos. Y los derechos de las víctimas siempre se olvidan. Qué curioso. Y usted me habla de ética y de moral porque usted es una reputada socióloga, etc. Pues mira, yo me preocupo por decir aquí que las víctimas de estos asesinos tienen derecho. Y que es una auténtica hecatombe política, una vergüenza nacional, que haya un partido político como Bildu que lleve entre los 30 y pico estados condenados a 7 asesinos condenados por delitos de sangre. ¿Qué fueron? ¿Se presentaron a las elecciones? Claro que se presentaron. No se presentaron. Perdón, dijeron, renunciaron. No, eso no es verdad. Denunciaron mediáticamente. Sí, renunciaron. Renunciaron mediáticamente. Bueno, la próxima. Cuando no le encaja las cosas, ya cambiamos. Pero si es que usted miente. Cualquier ciudadano que esté viendo estos programas, que se meta en las listas electorales municipales del año pasado y vea los nombres de carras condenados que fueron en las listas electorales. Pero vuelvo a decir que una persona, una vez que ha cumplido su condena, sea asesino, violador, ladrón, mentiroso, lo que sea, recibe otra vez y vuelve a tener sus derechos de sufragio pasivo y activo. No, porque hay una ley. No vamos a entrar en círculo, pero bueno, la ley está para cumplirla. Léetelo.